Ayer una señora me preguntó sobre la religión china, de libertad y derecho de cualquier religión. Pero mientras hacía alguien, siendo miembro de nuestro partido principal, elija una, le parece mayor. ¿Mayor? Sí. Este chico no se explica. No se explica. Sí. Estamos a veces... La revolución de campesinos. Estamos pasando un lugar para ese parque de Finlandia. Es que hace muchos años había una empresa con dinero de Hong Kong y nuestro gobierno quería construir un lugar así. Pero luego no funcionaba. Pekín, Pekín, este. Y luego letras, pero se escribe por el cuervo, pero solamente por el cuervo. Por una simple razón, porque la entrada para la muralla es un billete de grupo que tenemos que pasar todos juntos al mismo tiempo. Gracias por ver el video. 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 Pues vamos a ver el video. ¡Adiós! ¡Vamos a ver el video. Gracias por 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 ver el video. Gracias. 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 Gracias.